Llega Martín González, ahora vamos a pasarla bien Buenas tardes, gracias Crónica TV Gracias, vamos a pasarla bien, dice De nuevo amaneció Y ya no estás aquí Me estremeció el dolor El día que te perdí Extrañó tu calor Mirarte y sonreír ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, oh mi amor ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, oh mi amor La vida te alejó Te arrebató de mí Murió mi corazón Cuando te vi partir Cuando te vi partir De nuevo anocheció Y ya no estás aquí, oh mi amor Y aquí me encuentro yo Tal solamente yo tratando de seguir ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir, oh mi amor ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir, oh mi amor ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, oh mi amor Ahí va, gracias En vivo Para todo el país Sí Gracias Gracias Bueno Le metemos cuarteto Un poco de palmas la gente Vamos arriba chicos Para la negra que está bailando esta noche Con nosotros La negra quiere en vivo Yo conocí una negra Que es bonita y chula Cuando ella se mueve Tiembla hasta la luna Y todos los hombres Quedan asombrados Con semejante cuerpo Que tienen a su lado Ella no tiene novio Tampoco busca amantes Solo quiere bailar Con alguien que le aguante El ritmo tan pegado Que corre por sus venas La hacen tan distinta En esta discoteca Y la vueltita mami Y la vueltita mami Porque aquí está Bien Martín González Se, 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 se Gracias La negra quiere bailar La negra quiere gozar La negra quiere cuartetear Todas las noches sin parar La negra quiere bailar La negra quiere gozar La negra quiere cuartetear Todas las noches sin parar ¡Ay, qué rico! Síguelo bailando Síguelo gozando Para la banda de Leite Mis músicos entreleu Un abrazo grande Muy pronto vamos a estar todos ¿Eh? ¿Cómo es? Yo conocí una negra Que es bonita y chula Cuando ella se mueve Tiembla hasta la luna Y todos los hombres Quedan asombrados Con semejante cuerpo Que tienen a su lado Ella no tiene novio Tampoco busca amante Solo quiere bailar Con alguien que le aguante El ritmo tan pegado Que corre por sus venas La son tan distinta En esta discoteca Y la vueltita mami Así se baila Y síguela Estamos pasando bien, papá ¡Ay, qué rico! ¡Mami! Para todos mis amigos La negra quiere bailar La negra quiere La negra quiere cuartetear Todas las noches sin parar La negra quiere bailar La negra quiere gozar La negra quiere cuartetear Todas las noches sin parar ¡Ay, qué rico! Muévalo una vez más Una vez más Así se baila ¡Opa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí va! La negra quiere Y bailar La negra quiere gozar La negra quiere cuartetear Todas las noches sin parar La negra quiere bailar La negra quiere gozar La negra quiere cuartetear Todas las noches sin parar ¡Ay, qué rico, chicos! Gracias Que Dios los bendiga a todos Excelente programa Vamos a pasarla bien ¡Bien! Para todo el país Eso se acabó Gracias